Es un pueblo que camina Y juntos caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Es un pueblo que camina Y marcha por el mundo Buscando otra ciudad Cierrantes peregrinos En busca de un destino Destino de unidad Siempre seremos caminantes Pues solo caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Ciudad de eternidad Es un pueblo que camina Y juntos caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Ciudad de eternidad Subirlo sobre mis hermanos Buscando entre las piedras La parte de su paz Subirlo sobre mis hermanos Los hombres que no tienen O sea, no se hacen Sin paz Mis hermanos Los hombres que no tienen Los hombres que no tienen Ni paz ni libertad Los hombres que no tienen Sin pena ni tristeza, ciudad eterna Somos un pueblo que camina Y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza, ciudad eterna Damos valor para la lucha Valor en la tristeza Valor en nuestra paz Damos valor de tu palabra Que guíe nuestros pasos en este caminar Marcha, señor, junto a nosotros Pues solo en tu presencia Podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza, ciudad eterna Y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza, ciudad eterna Sin pena ni tristeza, ciudad eterna ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te pido la paz, yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido Señor, yo te pido Señor, yo te pido Señor, ser feliz con tu a ti. Yo te pido la paz, yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido Señor, yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido Señor, yo te pido Señor, ser feliz con tu a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar tractamos con tu a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a ti. Yo te pido la paz, por estar roto a tu a ti. Al cielo, al cielo, sí, un día verla iré Un día verla iré, aquella virgen pura Y tu día mi aventura, en que ella sirvaré Sí, a verla iré, aquella virgen pura Viviendo en voz de ella, mi amor le cantaré Cielo al cielo, sí, un día verla iré Cielo al cielo, sí, un día verla iré Mi amor, dale flores a ver En sus rientes ojos, se mira el mismo Dios Música 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 Más que el sol, más blanca que los dios, así es mi hermosa reina, así es mi dulce amor. Más que el sol, más blanca que los dios, así es mi hermosa reina, así es mi dulce amor. Más que el sol, más blanca que los dios, así es mi hermosa reina, así es mi hermosa reina, así es mi dulce amor. Más que el sol, más blanca que los dios, así es mi dulce amor. Más que el sol, más blanca que los dios, así es mi dulce amor.